¿Qué es el negocio de la cultura? No, no se puede tener, eso es una realidad. Y el conocimiento del manejo de la bodega pues me ayudó a poder mantener un negocio, una empresa eficiente económicamente y al mismo tiempo logrando los objetivos culturales o casi todos los objetivos culturales que tenemos. Yo puedo estar muy orgulloso de mis hijos en el sentido de que ellos se sienten cubanos pero es un sentimiento cubano romántico, no es real. Porque ellos no nacieron en Cuba, ellos no saben nada de Cuba, nada más que lo que han oído o lo que han leído. Pero eso no crea el vínculo con la tierra que tenemos nosotros, que nacimos allí, nos desarrollamos y nos educamos allí. Inclusive una vez nosotros conseguimos una base en Santo Domingo, en República Dominicana y cuando ya teníamos allí los barcos, los estudiantes, los grupos en entrenamiento, en los Estados Unidos fuerzan al gobierno dominicano a que nos expulse de Dominicano y nos expulsen. Y eso nos creó a nosotros una crisis casi total y ya nos dimos cuenta de que no teníamos medio para poder seguir la lucha. Todo eso yo quisiera poder contar, pero quisiera poder contar también la experiencia en el libro, la experiencia con tantos escritores, el poder contar lo que yo pensaba de Enrique Labrador Ruiz, las cosas que hacía Labrador y las cosas que hacía Cabrera Infante y mi experiencia con Reynaldo Arena o con Enrique Ross o con Aguilar León, muchísimas, muchísimas anécdotas. Yo quisiera poder contarles, yo quisiera dejarles expresión que es una parte del exilio que se conoce menos y que es enriquecedora aquí. Los cubanos han trabajado muchísimo en la literatura, han trabajado muchísimo en la historia y realmente el otro día Giovanni, cuando estaba en Miami, dijo que como que en Miami, en los cubanos, en el exilio, se había refugiado la verdadera historia de Cuba, se había refugiado las costumbres, la manera de pensar de la nación cubana permanente y esencial. Y yo creo que hay algo de eso en todo lo que han hecho los intelectuales y los escritores cubanos. Realmente ha sido una labor extraordinaria de ellos. En todas estas obras está la nación cubana.